Treinta y tres, cuenta y seis. La camiseta de altura de la crópolis indica a Anaína, el Banamex, de un motociclista que aventaron para que me explique Manuelito. La camiseta de altura de la crópolis indica a Anaína, el Banamex, de un motociclista que aventaron para que me explique Manuelito. Indica en una treinta a mitad de abierta ya que fue un desape de moto. Vamos a la treinta y tres, cuenta y cuatro. Treinta y tres, cincuenta y seis, cuatro. Pasan con seis, cincuenta y seis. Indican que es un veinte contra una veintiséis, de cuatro, así mismo la treinta de la moto es la que está en la avenida para que le expliques con la PC ya que indican que en clave. Cuatro. Cinco asuntos, cero cinco asuntos. Diez cuatro. Mesa, Manuelito y Fuerza, el de favor. No, es al lado del Banamex. Diez cuatro. 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 10-4, hace 4 Pones a Manuel Comandante al Mazán de Tango Metro Avan, al 50 Adelante Es afirmativo compañero La pedí, está avanzando a la 05 Con esta C4 para que mi abrevia Es con ese La C4 de base España La C4 de base España El 50 de la PC Tiene un minuto que la pedí 10-4, con esta C4, pues están reportando la 3 En clave G Ahí se pone Le fue, me abrevia de la PC Firma ya Solo indica que hace un punto y medio La pedí hoy En breve avanza Déjale que ahí Adelante Si no me están servido Por favor En 10-4 Estoy en 4 España 10-4 10-4 Gracias a por favor En breve En breve En breve Nos dame 2 puntos ¡Gracias! 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 No quiero que me siga... ...se encuentra dando... ...igual... ...cincuenta... ...beta 16... ...que pongan el orden de las unidades... ...cincuenta comandos que solo se quede una... ...conocimiento... ...indica... ...beta 16... ...ya que... ...es bastante... ...en ambos carriles... ...indícame... ...beta 16... ...ya que votan con metro al... ...cincuenta... ...delante... ...adelante... ...32... ...y... ...deje... ...dice... significa que hay bastante tráfico, así mismo cuatro de base, mira de cincuenta y seis quíticas ahí del doble X de las Anteñas es de quince de comando, indica la treinta y dos doce que hace contacto con el P Emanuel Alvarán, encargado del doble X, diez, cuatro, así mismo Dani, indica Alfa y te muevas, ya que están moviendo las tres únicamente, diez, cuatro, así mismo para que toquen el trato sobre el cincuenta, diez, cuatro, así mismo para que el con luz y sonido y explique su patrullaje, ya que auxilios, ahora presente, trasladan a la treinta, traumatología de Lomas Verdes, tres, comando, cuatro, cuatro, Manolito, Manolito, ya pasa el dato base a base, dejo, Manolito, Mage, te deje todo, todos los datos, Viva el pérdida, te mando ediciónes, 10, cuatro, comando, Sí, ¿ במ� тыlean? Si, Dos, ¿No? ¿No? ¿No?